En el municipio de Rosario, en HCH, hemos estado al pendiente de este tramo carretero que se encuentra en pésimo estado. Hemos hecho cualquier cantidad de llamados a las autoridades y me acompaña el alcalde, Armando Rodríguez. Alcalde, ¿problema de toda la vida de esta calle? Exactamente, es un problema no solo del gobierno anterior, sino de todos los gobiernos, de los anteriores y de los actuales. Pero nosotros hoy tenemos que ser bien puntuales, Lenín. Nosotros sabemos y creemos que las autoridades actuales deben de tomar muy en serio esto. El gobierno anterior aprobó 120 millones en el presupuesto general de la República para este proyecto de pavimentación. Los diputados estuvimos en una asamblea en palo pintado y manifestaron que sí se haría el proyecto. El proyecto desapareció de nombre y cuando eran 4.500 millones, el presupuesto para infraestructura lo subieron a 6.500 millones. El presupuesto general de la República eran 309.000 millones y lo subieron a 360.000 millones. Entonces ahora mi pregunta, ¿por qué quitaron el proyecto? ¿Por qué le quitaron el nombre al proyecto? Estamos en el mes 8, Lenín, y ni siquiera se han pronunciado. Ojo, yo le digo a los pobladores, debemos de ser pensantes y también ejercer una clase de presión. Hemos invitado a los diputados, tuvimos un cabildo abierto antier en base a seguridad, porque la calle es una seguridad para nosotros. Ya no corre peligro. No llegó ni uno de ellos. Nosotros esperamos que estén haciendo una planeación, porque la verdad que dependemos mucho de ellos. Sin sectarismo político, nosotros dependemos mucho de las autoridades gubernamentales, porque no podemos dejar pasar por alto. Hay algo que no se hizo en gobiernos anteriores, pero en el gobierno anteriores nosotros tenemos un estudio con al dedillo, listo para ejecutar ese proyecto. Si este proyecto no se ejecuta este año, que ese fondo está en el propuesto general de la República, se va a perder, se va a desviar a otro lado. Y ese estudio, el próximo año que lo quieran adjudicar, la empresa va a pedir una revisión y ya es un costo más alto. Entonces hoy hacemos un llamado a los diputados de Comayagua, a la presidenta Xiomara Castro, yo se lo dije a los diputados en Palo Pintado. Yo invito a la presidenta Xiomara Castro que venga, que hagamos el lanzamiento de la primera piedra, porque es uno de los únicos proyectos que ya está con todo listo para empezar. Solo voy a adjudicárselo a la empresa y con gusto le vamos a levantar la mano, porque nosotros, antes de ser nacionalistas, somos ciudadanos y queremos el bienestar para nuestro municipio y para el país. Bueno, muchísimas gracias, alcalde. Estaremos dándole seguimiento a este tema que es tan sensible en el sector del Rosario, con el pésimo estado de este tramo que conecta a varias comunidades en este sector. Desde el Rosario Comayagua es mi contacto con ustedes. Adelante. Gracias, Lenín Acosta y bueno, esta carretera.